¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y seguramente los chicos y las chicas que estaban en inicial y arrancan primer grado este año, nos van a acompañar. Y seguramente algunos chicos que nos miraban el año pasado dicen, bueno, estoy en segundo, pero me acabo combinando primero. Empiezo, prendo la tele antes y los miro, tal cual. Bueno, un año que arranca, los chicos y las chicas están yendo a la escuela, algunos días van a la escuela, otros días tienen virtual, depende la parte del país en la que están. Pero nosotros estamos acá para hacerles compañía, para seguir en este mundo de la educación y el aprendizaje, como decía Maga, con muchas, muchas novedades. Claro que sí. Bueno, vamos a recordar también algunas cosas que ya decíamos el año pasado, que los chicos y las chicas las recontra, ¿saben? Pero nunca viene mal recordarlas, como por ejemplo los cuidados que tenemos que tener para seguir protegiéndonos del virus, ¿no? Por ejemplo, teníamos lavarnos las manos. Lavarnos las manos, mantener distancia social. Distancia, ahí está. Barbijo. Barbijo, por supuesto. Ay, si te dan ganas de estornudar, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Estornudas para arriba? No, 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 no. Estornudas para abajo. Puede ser. No, no puede ser. No, estas las saben, las están diciendo, yo los escucho. Estornudar en el pliegue, el codo. Ahí está. Me encanta. El estornudo de elefante viene con todo esto. La trompa de elefante en moto. Perfecto. Bueno, ahí están, son todos los cuidadosos. Tenemos uno más, uno más novedoso, que tendríamos que haberlo puesto desde siempre, pero lo incorporamos ahora. A ver, ¿cuál? La ventilación cruzada. Eso no lo entiendo. ¿Cómo es la ventilación cruzada? ¿Ventilación cruzada? ¿Abrís una ventana por allá? Sí, voy a abrir la ventana por allá. Dale, ábrila. Ahí está. No hay viento. ¿No hay viento? Ah, espera, yo te abro una ventana por acá. ¡Ah, ventilación cruzada! Se cruza el aire para todos lados. Ventilación cruzada, pero ahora... Ahí está, nos vamos a tener que entrar para ventilar el estudio. ¿Para que sigo? Sí. Se viene mucho viento en este lado. ¿Cómo está la ventilación cruzada? Ahí está, listo, limpia el estudio. Bueno, buenísimo. Cada tanto hay que ventilar los ambientes para proteger. ¿Sabés qué me siento raro? Porque arrancamos primer grado, pero ¿cómo que está faltando algo? No, ya para mí no estamos bien, no falta nada. ¿Qué falta? ¿Cómo que no? ¿Tú y yo? 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 Está la pantalla. Mirá qué pantalla grande, ¿eh? Están las letras de Seguimos Educar. Pantalla enorme, claro que sí. Está el pizarrón. Está la ropa que usamos para... Pero antes, falta el momento del baile. ¿Te acordás que nosotros acábamos bailando? Empezamos muy formales. Pero antes era el momento despertador y ahora es el momento desmodorrón. Claro, porque sí, porque a esta hora no terminamos de almorzar por ahí hace un rato. Y más si sos del interior como yo, que después de comer te da un sueño. Claro, la sierra. Te da un sueño, una modorra. ¿Qué nada mejor? ¡Que poneme la música! ¡El baile es mi modorra! Vamos a bailar, chicos y las chicas de primer grado empiezan a saltar en casa. Vamos, que no, no. ¡Ah, no estás saltando! ¿Cómo que no? ¡A ver, arriba, arriba! ¡Ahí está! ¡Esto es nuevo! ¡Subilo, subilo! ¡Acá no se escucha nada! No, pero los chicos y las chicas de casa están escuchando la música. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí se armó! ¡Ahora sí se armó los chicos y las chicas bailan! ¡Arriba! ¡Moto, moto, 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 neta! ¡Ese no lo puedo hacer! ¡A ver, va! ¡A un lado, al otro, al lado! ¡Stop! ¡Justo acá me quedó como torcido! ¡Listo! ¡Marcha atrás! ¡Ahí está! ¡Doble velocidad! ¡Doble velocidad! ¡Cámara venta! ¡Mirá, tengo una! ¿Cuál? ¡Lombriz! ¡Me hacen pasar papelones con la lombriz! ¡Sí, la cámara mira! ¡El pozo de la lombriz! ¡Bueno! ¡Ahí está, la cámara bola! ¡Lombriz! ¡Pará! ¡Esto de bailar con barbijo! ¡Ya está! ¡Ya me saqué la modorra! ¡Muy bien, ahora sí! Ahora me voy a dormir la siesta ¡Uy! ¡Esperá, esperá que! ¡Me voy atrás a respirar! ¡Ahí está! ¡Respira! ¡Muy bien! ¡Bueno! ¿Ahora que te fuiste quedó? ¡Ya estoy, ya estoy! ¿Te fuiste quedó despejada de tu lugar? ¡Mirá lo rijo como me hace! ¡Ahí está! ¿Ya estás bien? Voy a empezar a traer un abanico gigante para después de este momento ¡Ahí está! ¡Mirá lo que hay atrás! ¿Qué? ¡Quiero saber! ¡Pará! ¡No me doy cuenta! ¡Podremos tocarlo! ¿Lo habrá dejado alguien acá para nosotros? ¡Para esta bandera me da un indicio! ¡Algo nos dice, no! ¡Esta bandera me da un indicio, eh! ¿Puede ser que sea algo relacionado con... ¿Con qué? ¿Con alfajores? ¿La bandera te relaciona alfajores? ¿Y por qué no? ¡No sé! A mí yo diría que otra cosa... ¡Alfajores, caravera! ¡No! Hicimos algo parecido el año pasado, ¿te acordás? ¿Era? ¿Eh? ¿Eh? ¿No? 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 ¿Por acá? Bueno, a ver... ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Tres! ¡Claro que sí! ¡Guau! ¡Mirá! ¡Ahora sí me cierra todo! ¡Un barco de alfajores! ¡No! ¡No es de alfajores! ¡Es pirata! ¿Será que estoy antojado de comer alfajores? ¡Puede ser! ¡Alfajores pirata! Después te consigo un alfajor pirata. ¡Uy! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Me gusta, eh! ¡Me voy a meter! ¡Ya empezamos a jugar! A ver, ¿qué más hay? ¿Qué hay acá adentro? Debo ver qué hay. A ver, déjame ver. ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Guau! ¡Un cofre! ¡El cofre del tesoro! Que seguro tiene... ¡Alfajores! A ver... No, no sé, por ahí tiene otra cosa. ¡Ay, pensé que me había que... ¡A ver! ¡No, no! ¡Estoy desarmando el barco! ¡Vamos a abrir, vamos a abrir! ¡Ah, mirá! ¡Guau! ¡Tiene cosas! ¡Tiene cosas de pirata! ¡Vamos a pasarlo por acá! ¡Debajo del barco! ¡A ver, mirá! ¡Ah, mirá! ¡Catalejos! ¡Uy, lo rompí! ¡A ver, de lejos! ¡Así, binoculares! ¡Nuestra! ¡Binoculares, catalejo! Todo se hace. Tengo, tengo. Perfecto. Ahora, ahora, ¿cómo funciona? Ahí, Flor, no me retes. Vamos, a ver, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? A ver. ¡Ah! ¡Gorro pirata! ¡Gorro pirata! Me gusta. A ver, yo voy con este. Este me gusta más. ¿Cómo me queda? ¡Bien! Este... ¡Ah! ¡Te tocó el de capitana! ¡Quiero ser capitana! ¡Me encanta! Y lo que no puede faltar, el parche. ¡Perfecto! ¿Qué más? Espera aquí. ¡Ah! Esta se me va a complicar. A ver, así. Ahí está. Bueno, entre el barbijo y el parche, ¿eh? ¿Qué queda de mi cara? ¡Fantástico! ¡Todo con este ojo! ¡Me encanta! ¿Qué más? ¡Todo con este ojo! ¡Perfecto! ¿Qué más hay? A ver, qué divertido. ¡Ah! ¡Una brújula! Para saber a dónde vamos. ¡Una brújula! ¡Me encanta! ¡Una brújula! ¿Qué era la brújula? La brújula te indica el norte, el sur, el este y el oeste para orientarse. ¡Ah! Yo pensé que era una señora que iba en una escobújula. ¡Qué complicado! A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Hay un mapa! ¿Mapa? ¡Hay un mapa! ¿Dónde está el tesoro? ¡Perfecto! Mapa pirata. Bueno, tengo todo. Tengo el catalejo. Bueno. No sé si usar el parche, ¿eh? Yo no lo usaría. Porque es como que hay una mitad que no veo. Todo cubierto. Ahí está. ¿Ves? No. Ahí está. ¿Tenés un gorro? ¡Osa! ¡No! ¡No! ¡Se rompe todo! Bueno, tenemos todo. Bueno, esperá que lo voy a guardar ahí. No entra, no entra. No parés como capitana con la remera. Ahí va. No subo o no bajo. Bueno, vamos arriba del barco. Perfecto. Guardemos acá el coche. ¡Ah! Mirá. Mirá el que hay acá. Ahí está. Ah, pero este lo podemos guardar para... ¿Para? Para. ¿Para? ¡Para las que vienen por ahí! ¡Ah! ¡Cierto! ¡Nos estamos olvidando de lo más importante! ¡Claro que sí! Los chicos y las chicas seguramente estarán diciendo, ¿dónde está la maestra? ¿Qué hacen estos dos aquí jugando a los piratas? ¿De dónde está la maestra? ¡Hora libre, hora libre! Y la maestra... ¡Hora libre! Ahora, este año, ¿qué maestra va a estar con nosotros? Este año va a venir una seño que el año pasado, los que estaban en primero seguramente la conocen, porque vino a reemplazar a Nuria, que era la seña que estaba siempre, ¿no? O sea, Nuria era nuestra maestra. Era nuestra maestra. La maestra. Y después venía Nerina. Nerina, claro que sí. Este año va a estar Nerina con nosotros, ¿no? Va a estar Nerina. ¿Pero qué viene por allá? No sé, a ver, espera. Tengo el catalejo. La estamos mirando. Espera, vamos en el barco. Sí. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Vamos en el barco! ¡Ah, vamos en el barco! Estamos nadando. Ah, espera que tengo el catalejo, la bandera. Navegando. Estamos navegando. Ahí está. Se complica un poco porque tengo el cofre. ¡Qué veo por aquí! ¡Mira! ¡Mira cómo hace el barco! ¡Uuuh! ¡El barco que tenemos! ¡La bandera! ¡No cualquiera! ¡No cualquiera! ¡Me encanta! ¡Momento! ¡Ahí está! ¡Momento! ¿Nerina? No la veo. ¿Es Nerina? Es Nerina, pero una versión rubia de Nerina. No la reconozco. A ver. Que se acerque un poco más. Un poco más. A ver. Doble, claro. Doble es mejor. ¡No! ¡Esa es una sorpresa! ¡Oh! ¿Quién es? ¡Nuria! ¡La señoruria! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Adelante, señoruria! ¡Hagamos de cuenta que hay música! ¡Ahí está! ¡Hagamos de cuenta que hay música! ¡Bailamos por un lado! ¡Para el otro! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Hola, Maga! ¡Hola, Emi! Estoy aturdido. ¿Cómo están, chicos y chicas? ¡Tantos años! ¡Tanto tiempo! Nos sorprendiste. Esperábamos a Nerina y de pronto te divisamos. Mirá. Te voy a decir. Nerina estuvo en contacto con alguien que tenía COVID. Entonces está aislada y está esperando que le den el resultado del test. Y mañana seguro que está acá. Mañana viene Nerina. Ah, bueno. O sea que está aislada. Está en tema. Está en una isla. ¿Cómo nos quedan con nosotros? No, no, no. Es otro tipo de aislamiento. Es un aislamiento por el COVID que no tiene nada que ver con una isla. Ahora, si ellas sí quisieran una isla para hacer aislamiento, podría... Bueno, es larguísimo. Podría cortar. Ya, no, no. Mañana se va a estar acá. Está cuidándonos a nosotros y a todos los demás, aislándose hasta que sepa el resultado de su test. ¿Sí? Perfecto. Bueno, ¿cómo están? Ahora te puedo ver completa. Estoy toda entera. ¿Cómo están? Bueno, hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Nos extrañé un montón. Nos extrañé un montón. No me podía aguantar en mi casa. Me vine para acá. Bueno, me alegro, me alegro. Perfecto. Qué bueno que hayas venido porque si no, no teníamos maestras. Bueno, todo esto que está acá tiene que ver con lo que va a pasar el día de hoy. Lo usamos. Claro. Ustedes ya se dieron cuenta y allá ya se dieron cuenta que esta semana vamos a empezar esta nueva etapa conociendo el mundo de estos personajes que a los chicos, a las chicas y a los grandes nos encantan, que son los piratas. Los piratas. Los piratas. Los piratas, exactamente. Y yo no paro de hablar como si fuese un pirata. También yo tengo que hablar como la capitana porque yo soy la capitana, la tigresa de los siete mares. ¿Tigresa? Sí. Pero un tigre en el mar, no. Bueno, pero por ahí por ahí es tigresa de que soy fiera. Ah, bueno. Entonces, la capitana Magalí. Ahí está. La tigresa de los siete mares. Mejor ocho porque soy más mares por navegar. Más navegar. Bueno, bueno. Conquiste más mares. ¿Cuántos mares, hijo? Ocho, ocho, ocho. La capitana Magalí. Sí. La capitana de los ocho mares. Ocho y un tesoro. Con su pata de palo. No. Su garfio en el brazo. Ah, lo tengo acá. Su loro. Su parche en el ojo. Ay, se me voló el loro. Dos patas de palo. Se me voló el loro. Estaba el loro, no lo vi. No lo tengo. No, bueno, mejor así, ya está. Bueno, la capitana Magalí. Esta es. La tigresa de los ocho mares. Completa. Completa. De arriba a abajo. Ahí está. Todo. Perfecto. Hermosa. Me encanta. Hermosa. La más fiera. La más fiera, la más valiente. Capitana. Sí. ¿Le parece si empezamos esta semana como empezábamos el año pasado, haciéndonos una pregunta de esta semana que nos ayude a navegar el mundo de las pilatas? Le tenemos que contar a los chicos y las chicas de primer grado que se suman por primera vez a este programa que, aunque estamos un poco desorganizados, nosotros tenemos tradiciones. ¿Cómo desorganizadas? Porque el baile se lo pusimos en otro lado. Ah, mirá si yo me hubiese cruzado delante de tu cámara. Claro, ahí está. ¿Eh? La, la, la directora está como loca, mirá. Entonces, tenemos tradiciones, tenemos la canción del comienzo, que la hicimos a la mitad, pero mañana la hacemos al comienzo. Después tenemos la pregunta. La pregunta, y por eso mirá el instrumento que traje. Ahí está, porque la pregunta se presenta con una gran fanfarria, con un instrumento, fanfarria, con un instrumento que toque Emiliano y nunca sabemos qué sonido va a salir. ¿Qué es eso? Es un saxo, pero también hace el, mirá, hace el paso de la lombriz. Ah, qué beneficiado, mirá, a mí no me sale ese paso, no me sale. Bueno, vamos. Bueno, entonces vamos con la pregunta. A ver la pregunta del día de hoy. Me voy a poner allá en la pantalla. Perfecto. Ahí está. La pregunta. Esto de soplar con barbijo. Pero funciona, ¿eh? Voy a tocar con la oreja, voy a tocar con la oreja. Mejor. ¿Eh? Va. ¿Escuchaste? A ver, pará, pará. De nuevo, pará. O música o esto, no entiendo nada. Es que la oreja sopla menos. Vamos, vamos con la oreja, vamos. Ah. Pero la pregunta de la semana es sobre pájaros. No, es sobre dinosaurios. Pero son gaviotas. Ah, por eso. Son gaviotas. Muy bien, porque la pregunta de la semana es... La tenemos, ahí está. ¿Quiénes fueron los piratas? ¿Quiénes fueron los piratas? Ahí está. Me encantó la voz de piratas. Ahí está el coso de la pregunta. Ya me organicé, ya traje el signo de pregunta. Muy bien. ¿Quiénes fueron los piratas? Eso, ¿quiénes fueron los piratas, Nuria? Bueno, esta pregunta nos va a invitar a meternos en el mundo de los piratas y eso es lo que vamos a investigar esta semana. ¿Quiénes fueron los piratas? Perfecto. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron? Bueno, empecemos, ¿saben qué? Sí. ¿A dónde viajaban? Eso, vamos a preguntarnos la pregunta del día. Vamos a preguntarnos la pregunta del día si nos empezamos a organizar para conocer este mundo que es muy vasto. Sí. Los mares son enormes, muchos piratas. Y nos vamos a preguntar entonces la pregunta del día, ¿qué? ¿Cuál? ¿Cuál es la pregunta del día? ¿Por qué y a dónde viajaban los piratas? ¿Por qué y a dónde viajaban los piratas? Pero, espera, mucho hablar de piratas, mucho hablar de piratas. Nuria, ¿qué? No está de pirata. ¿Por qué no estás de pirata? ¿Por qué no estás de pirata? Yo tengo cosas para nosotros. Porque me dijeron que venía de maestra. No, ponete de pirata. Ah, bueno. Ahí está, porque tenemos otra tradición. ¿Cómo sería este? ¿Así? Ahí está. O al revés. Como te queda, ¿no? La remera no da. La remera es incómoda. No, no puede dar el guardapolvo, el barbijo, todo. Les contamos a los chicos y las chicas que tenemos otra tradición. La otra tradición es la foto de la foto. El momento en donde los chicos y las chicas se sacan una foto con nosotros tres. Es muy fácil. Nosotros nos ponemos en la pantalla, ustedes se ponen al lado del televisor. Sí. Le piden a un adulto, eh, sacame una foto. Si estás todo el tiempo con el celu, sacame una foto. Y la subís a Instagram, arroba canal paca paca. Arroba canal paca. Seguimos educando. ¿Te parece? Bueno, arroba. Mientras los chicos y las chicas se pueden ir preparando con su traje de pirata, eh, se pueden poner cualquier cosa que tengan ahí. Pueden agarrar un sombrero, un camisón de la madre. Un pañuelo. Un pañuelo. Una escoba. La corbata del abuelo. Bueno. Lo que sea. Y también pueden armar su barco, igual que nosotros. Claro que sí. ¿Cómo armás un barco en tu casa? Y con las sillas. Si tenés un barco, pones el barco. Pones el barco por su balde. Pero nadie tiene barco. ¿No? Por ahí sí, pero... Mira, la foto de la foto de los chicos te puede empezar a sorprendernos. Ahí los chicos y las chicas también nos pueden mostrar el barco que están armando con la palangana, con el balde, con la escoba, con lo que tienen a mano. ¡No! ¡No! ¿Qué? ¿Qué agarraron? Con el fuentón de la abuela, no. Ah, ese no. Bueno, vamos a sacarnos la foto. Dale, dale, perfecto. A la una. Ahí nos preparamos como piratas. Sí, yo voy a poner donde está el tesoro. No estoy. Voy a estar sacando la lengua, pero no se van a dar cuenta. Bien. Ah, y encima no se me ve el otro ojo. ¡Oh, qué complicado! Vamos allí. ¡Ay, no sé qué hacer! ¡Y se me cae el barbijo! Ahí está. Bueno, vamos. Se me caen los pantalones, que es peor que se te caiga el barbijo. Sí, la verdad que sí. No sé qué es peor. Foto a la una. Foto a las dos. ¡A las tres! A ver cómo salió la... ¿Podríamos ver la foto? No sé. Yo puse una cara de mala tremendo. Yo no sé si salí. Bueno, los chicos y las chicas le piden a los adultos que están en casa que pongan en arroba, canal, pacapaca, arroba, seguimos educándolo, suben a la historia de Instagram y nos llega directo y así nosotros podemos verlas. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Entonces estábamos retomando la pregunta del día de hoy. ¿Qué nos habíamos preguntado más? ¿A dónde viajaban los piratas? ¿A dónde? ¿A dónde viajaban? ¿A dónde viajaban? ¿Cuándo es que viajaban? ¿Cuándo? ¿Cuándo, cuándo, cuándo? Todo. Quiero saber todo. Bueno, primero, los piratas existieron. Sí. Efectivamente. No son solamente personajes de cuentos, de películas. No, existieron de verdad. De verdad. Y vos me preguntabas, ¿cuándo existieron? ¿Cuándo existieron? Y cuando más piratas hubo fue en el siglo XVI. ¿Eso cuándo fue? ¿Eso cuándo fue? Fue hace como 500 años. ¿Cómo 500 años? 500. Hace como 500 años. Exactamente. 1.000, 1.000, 1.000. Bien. ¿Sí? Bien. Mirá, me puse esto para que no se me caiga el barbijo. Está bien. Está inteligente. Muy bien. En ese tiempo, Emi, no usaban los parches en la nariz. ¿Ah, no? No, no. No, los usaban en el ojo. No había uno. Pero en ese tiempo se dieron todas las condiciones para que exista la actividad pirata. Mirá. ¿Qué pasó? No sé cómo pararme. No sé cómo pararme. Ah, Emi está como loco otra vez. Perdón. Ahí está. Muy bien. A distancia, a distancia. Ah, cierto. Pero al menos. Ah, sí. Espérense. Los piratas estaban distanciados. Entonces, que viajaban en el 1500. Bueno, dijimos en el siglo XVI. Sí. Y en ese momento se dieron todas las condiciones para que se dé la actividad pirata. Mirá. Iban y venían barcos por el océano llevando cargamentos muy valiosos. Había una lucha entre Inglaterra y España por dominar el mundo. Ajá. Y encima los barcos eran más grandes y más veloces. Así que estaba todo dado para que los piratas asalten barcos y se roben su cargamento. Ah, tremendo. Eran verdaderos bandidos. Entonces, espera. No decís que eran de verdad. O sea, todas esas películas que vemos de piratas son de verdad. Claro, mirá, los piratas del Caribe, por ejemplo, asaltaron y tomaron puertos y ciudades enteras. No, los piratas del Caribe, no era una película. Los piratas del Caribe. Eso es una película, novia. Sí, es una película, pero estaban los piratas del Caribe porque el mar Caribe es un mar que está, lo encontramos en el océano Atlántico, al este de América Central y al norte de América del Sur. Ahí está el mar Caribe, que también se lo llamaba Mar de las Antillas. Ah, ¿sabés cómo te pinchabas cuando navegabas por ahí? No. Está lleno de astillas. No, astillas no. Se tiraban un clavado. No, dolorosísimo, pero no, es antillas. Miren, ahí lo estamos viendo en pantalla, el mar de las astillas. No, no. Antillas. Que astillaba todo. Pero vas a confundir a los chicos de las chicas. ¿Qué? No, no, no. Antillas. Antillas. Ah, claro, un mar de antes. De antillas. De mucho antes. Bueno, hoy estamos confundiendo a todos. De cuando navegaban los piratas. Bueno, veíamos el mapa ahí. Y ahí veíamos el mapa y les voy a contar, ¿saben? Ustedes preguntaban por dónde viajaban. ¿Y para qué viajaban? ¿Sí? Bueno, en ese momento nuestro territorio era colonia de España, ¿se acuerdan? Cierto. Era colonia de España. Había otros países que también eran colonia de Portugal o de Inglaterra. Sí. Entonces muchos barcos viajaban por el océano Atlántico de América a Europa y de Europa a América. ¿Por qué viajaban esos barcos? Turismo. No. Sí. No, turismo pirata. De América. Ah, buscándote una isla para aislarse. No. No, no era. No. Todos los barcos que venían de América, si iban para Europa, llevaban oro, plata, alimentos, cacao, por ejemplo, especias que llevaban de las colonias para Europa. Y de Europa venían barcos cargados de mercancías que se producían allá. Ah, un intercambio comercial. En el camino los piratas asaltaban esos barcos con cosas tan valiosas. Se los llevaban todos. Y se los llevaban. ¿Sabes las aventuras que vivían los piratas? Me imagino. Yo vi la película. No estaba, pero vi la película. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí vimos entonces que se trasladaban por el océano Atlántico de América a Europa y de Europa a América. Perfecto. Y ahí enganchaban un barco. Decían, mirá, ese lleva cacao. ¡Vamos! ¡Ese lleva azúcar! ¡Ese lleva leche! ¡Armemos la chocolatada! ¡Papapá! No, pero tres barcos para una... Tres barcos para tomar... Tres barcos para tomar... Tres barcos para tomar... Tres barcos para tomar... Mucho trabajo. Bueno, ¿sabes dónde vamos a vivir muchas aventuras? ¿A dónde? Acá mismo, porque hoy tenemos clase de educación física. ¡Cierto! Para los chicos y las chicas que se suman a la clase de primero, les contamos que tenemos una profe maravillosa de educación física que se llama BIR. Mirá, yo ya estoy precalentando, pero antes hay que preparar los materiales. Claro, BIR siempre nos pide materiales que tenemos que ir juntando, cosas que tenemos ahí en casa, cosas sencillas. Necesitamos dos medias. Sí, yo les recomiendo. ¿Eso sería un par de medias o dos medias, BIR? Dos medias. Conociéndola a BIR, yo diría que medias, chicos y chicas, tengan siempre preparados. ¿Pero dos medias puestas? Yo diría que junten medias de papá, mamá, hermanos, abuelos. Había dos medias que estén limpias. Limpias. Una cuchara, una almohada. ¿Una almohada? Una silla. Una silla. Y una escoba. Perfecto. Todas las cosas que hay en casa, todo muy sencillo, van juntando todo eso, porque en un ratito nada más vamos a tener clase de educación física. Perfecto. Y mientras los chicos y las chicas van preparando los materiales, vamos a ver la mecedora de anda calabaza. Y enseguida volvemos, que se viene la clase de educación física. Vamos a elongar. Tenemos las medias, las sillas. Medias yo tengo acá. ¿Y las sillas? Sí, las sillas. Voy a buscar, voy a buscar. Una escoba. Cruja el suelo de crayón, mecedora que canta, una ola que amaca. Las olas me van llevando, un barquito de lata. Y entre hojas de albahaca engayó, sintió cosquillas de la orilla y fue hasta la puerta del mar donde nosotros tomamos el té con masitas de papel. Yo miro por el cerrojo, como se cierran tus ojos, como el barquito de la tierra. El arca encayó. Amén. Y bueno, ¿y en casa prepararon los materiales? ¡Qué suerte! Porque acá no encontramos nada. Lo único que tenemos son las medias. ¿No tenemos escoba? ¿No tenemos silla? Nada. ¿Juntaron ya en casa? ¿Encontraron? Bueno, silla tenemos que encontrar. ¿Alguna muy fácil? No sé, a ver adentro del barco. Bueno. ¡Uy, no! Ya está llegando Vir, ¿eh? ¿Vos decís? Ya está llegando Vir. ¡Ah! ¡Ahí llega! Bueno, no sé, bueno. Claro que sí. Ahora preparamos todo. Con ustedes, nuestra profe de educación física. ¡Vir! ¡Hola, hola! La gente está aplaudiendo, ¿eh? Escúchalo. ¡Ay, pero muchas gracias! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo estar acá de nuevo! Primer grado, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Mínima entrevista para los chicos y las chicas que no te conocen. ¿El deporte preferido? Yo soy... Ah, ¿mi deporte preferido? ¿Tuyo? El voley. Ahí está, el voley. La natación. ¿Comida preferida? Los canelones. Ahí está, voley y canelones. Una combinación. Perfecto. ¿Seguís preguntando porque venís bárbaro? No, ya está. Ah, es una entrevista para conocerla, sino más. Con eso ya me conocen. Veo que tenés un cofre. Sí, sí. Tengo una sorpresa. Bueno, para los chicos y las chicas que no me conocen, yo soy Vir, la profe Vir. Doy la clase de educación física acá en primer grado. Y les voy a recordar que es muy importante estar en movimiento, ¿sí? Sobre todo en estos tiempos que estamos tanto con la virtualidad, hay que engancharse, hay que hacer la clase de educación física, hay que bailar, hay que hacer cosas en movimiento. Ya estamos, mirá. Bueno. Miren lo que les traje para hoy. Presten mucha atención. Ojalá que sea una silla, un palo y las medias porque no encontramos nada. No, no, no. Porque, ¿saben qué les tengo preparado para hoy? Una búsqueda del tesoro. Me encanta. ¿Y de alfano de los piratas? Claro que sí. Esto es así. En este cofre, que tenemos otro cofre más, tenemos unas pistas de elementos que tenemos que conseguir y ustedes van a jugar con nosotros. Así que prepárense en casa. Maga y Emi van a ir sacando de alguna tarjetita y lo que diga la tarjetita lo tienen que encontrar. Ellos lo tienen que encontrar acá en el estudio y ustedes en casa. Pero te digo una cosa, si hay algo que no encuentro, no importa, porque lo podemos recrear. Y después con eso ya van a ver lo que hacemos. ¿Empezamos? Perfecto. ¿Están preparados? Bueno, mirá. A ver. Te pongo el cofre acá. Sí. Y ya pueden, ¿eh? Una tarjetita cada uno. Y se pican. Va. Voy, 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 voy. ¿Qué te tocó, Emi? Una cuchara. A buscar una cuchara. A ver, en casa vamos a buscar una cuchara. Si ya estuve buscando una cuchara. Maga, maga, mientras andá buscando vos la tuya. A ver, sí me tocó. ¿Qué te tocó? ¡Una silla! ¡Ah! Esta es fácil, resuelvo. Me voy. Buscamos en casa una silla. ¡Ah! ¡La silla! ¡Encontre la silla! Vamos, grande, Maga, ya puede sacar otra tarjeta. Mil puntos para mí. ¿Sirve la rama esta o no? Mil puntos para Maga. Una escoba. ¡Una escoba! O un palo de escoba, lo que encuentre. Acá. ¿En casa? ¿Sirve esto? Bueno, sí, me parece que dos mil. No, 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 mirá. ¿Dos mil puntos? Que va ganando. Dos medias. ¿Pueden ser las mías? No, no, tenés que encontrar por ahí. Yo voy a jugar también, mirá lo que me tocó. Yo no encuentro medias. Pero, Emi, ¿qué tenés en la mano? Pero no encuentro las cucharas. Medias. Bueno, no importa, encontraste las medias. No, no encuentro las cucharas. Yo te ayudo, esperá. Yo te ayudo a encontrar una cuchara. Mirá, a mí me tocó dos trapitos. Yo voy a buscar, a ver en casa si encontramos dos trapitos. Vamos, que ya se viene. No encuentro las cucharas, pero encuentro los dos trapitos. Mirá lo que encontré yo. Un palo de escoba. Un palo de escoba. ¿Y las cucharas? Un palo de escoba. Y me parece que la cuchara... ¿Dónde está la cuchara? Dale. La cuchara es una trampa. Encontraste mil, vos. ¿Una pelota de papel? Sí. Mirá, mirá, Emiliano. No era tan difícil. Mirá lo que me esperaba. No era tan difícil. No era tan difícil. El último. Un almohadón. Un almohadón. Un almohadón. Lo último. Lo último. Y empezamos. Mientras yo voy armando, ¿eh? Y en casa, miren lo que hacemos. Ahí está, claro. Tráelo con Paquito. ¿Este sirve? No, Emiliano, un almohadón. Un almohadón chiquitito. Pero estaba bien. Ah, yo lo encontré. Yo lo encontré. Acá. Acá está. Almohadón. Está bien. Mirá, dame el almohadón, Maga. Bueno, y vamos a empezar a entrenar. Ahora sí, ¿eh? Tenemos la pelotita. Mirá esto. Ponemos la silla acá. Sí. Miren, miren, ¿eh? Presten mucha, pero mucha atención. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un circuito, ¿sí? Circuito. Un circuito de habilidades. Yo les voy a mostrar primero. Ustedes van a pasar. Y después ustedes van a inventar el suyo. Cada uno, cada uno. ¿Listos, en casa? Cada uno inventa. Inventa. Eso. Un circuito. Un circuito. Bueno, presten atención, ¿eh? Sí. Vamos en casa, ¿eh? Si tienen la escoba, no importa que tengan el palo solo. Con la escoba vamos, revija. Mirá. Paso manos. Paso los pies. Sí. Paso las manos. Paso los pies. Agarro el almohadón. Me lo pongo en la cabeza. Me encanta ese. Equilibrio, no se tiene que caer. Sí. Vengo a los patines. Me voy patinando hasta la cucharita. Mirá esta, ¿eh? Esto es al revés, miren. Tengo que tratar de que la pilota de papel pase por arriba de la silla. No sé si me va a salir, ¿eh? Vamos, ojo de eso. ¡Ja! Para el otro lado. Emiliano y Maga lo van a hacer muy bien. Sí. Bueno, empezamos con ese que es sencillo. Va. Vamos, Maga. Mirá que acomode el almohadón. Ahí va. Ahí está, eso. Ahí va. Bueno, entonces no es que invento, hago el mismo que vos. Haces el mismo, después vamos a inventar, va. Perfecto. Listo, voy. Pasa. Pasa. Listo. Muy bien, se nos pone la cabeza. Cabeza. Sí, sí, sí. Pasa por las medias resbaladillas. Ay, qué... Agarra con las medias resbaladillas. Sí. Perfecto. Ahora, patines. Los patines, los patines. Los patines. Pega una patinada olímpica a un lado y al otro. Y ahora llega el momento desafiante. Ahora sí. El momento de la cuchara y el papel. La cuchara y el papel. Me parece que... ¿Será así? ¿Será así? Yo lo logré. Te digo que lo logré cuando lo practiqué. Pero. Ahí va. Y va. Sí, sí, sí. Cuidado con la cuchara. Bueno, a ver, Emiliano. Ahora le vamos a proponer a Emiliano que agregue algo más. ¿Qué te imaginas? ¿Qué le querés agregar? Y en casa hacemos lo mismo. Toma, Vir. Le agrego, le agrego. Perfecto. Entonces, me gusta la del palo y el lado del otro. Yo lo estoy haciendo así. Ta, 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 ta. Ah, está buenísimo. Está buenísimo. Ta, 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 ta. Después, en el almohadón, en la panza. Las medias, en las manos. Y te contás un chiste. A ver. No, Emiliano hay que moverse. ¿Qué le dijo? No me cambiés de tema. Bien, perfecto. Ahora, agarra los trapos. Sí. Sí, y limpia la bandera. Muy bien, muy limpia. Mucha de la época. Y me limpio yo también. Muy bien. Qué calor. Qué calor. Mirá que los chicos que están haciendo el circuito, ¿eh? Bien. A ver si lo lográs. A ver si podés con esta, Emi. Ahora sí, ¿eh? No, para el otro lado. Al otro lado de la peli. ¡San! ¡Bravo! ¡Claro que sí! Gracias. Me imaginaba que ibas a encontrar la forma. ¡La corto! Muy bien. ¿Y qué les pareció el circuito? Yo te digo algo. Impresionante. Ay, pero tenés cuidado. Esta bandera. Ustedes tengan mucho cuidado, ¿eh? Escuchen una cosa. Ahora, en casa. Sí. Seguimos recreando este circuito. Tenemos mil maneras de pasar. Podemos poner vasitos, ir haciendo zigzag. Es el circuito de los piratas para entrenar, ¿sí? Y para irnos, vamos a hacer los desafíos que tanto nos gustan. Bien. ¿Sí? ¿Están preparados? Sí, perfecto. Muy bien. Tenemos la pelotita de media. Si no llegaron a hacerla, una de papel. Pero vayan preparando, ¿eh? Porque las pelotitas las usamos todas las clases. Vamos con el primero. Mirá. Sí. ¿Qué te pasa de mí? Vamos con el desafío estrella del año pasado. Tiro la pelota, giro y la atajo. Va. ¿Eh? No. Bueno. Voy. A ver, espera. Ah, pero con papel es más difícil. Es más difícil con ese. Esperate a una de media, mirá. A ver. Ahí está. Así que estamos en igualdad de condiciones. Ah, gracias. Ah, muy bien. Ahí está. Vamos, Maga. ¿Qué son estas medias? En el aire y giro. Sí. Giro completo, Maga, ¿eh? Vamos, vamos los dos a la vez. Dale. Uno, dos, tres. Gira y agarra. ¡Chao! Va. Casi, casi. Está muy bien. Vamos, Maga. Una más, vamos. Esa más. Vamos. ¿Somos el dúo dinámico o no? Claro que sí. Los dos a la vez. ¿Eh? Lo tirás, girás y agarra. Dale. A la una, a la dos, a la tres. Tira. ¡Ja! Gira. Agarra. Casi, casi, pero... ¡Ah! No, 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 no. Volvés. Mirá, mirá. Que no se enojen si algo no le sale. No pasa nada. Mirá, 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 mirá. No tenés que girar una vuelta completa. Yo les voy a decir algo. Ah, sí. ¡Ah! Estaba resbaloso el trapo. Me mareé. Qué barbaridad. Me mareé. Yo les voy a decir una cosa. Sí. Cuando las cosas no salen, hay que practicarlas. Y para eso, aparte, para aprender, está la escuela. Estamos acá. Porque si todo me sale de entrada, eso no sucede. Yo tengo todo el año para aprender, tiro la bola y giro en el... Toda la vida. Probá de nuevo, probá de nuevo. A ver. ¡Ay! Gira. ¡Sí! ¡Ah! Una más, una más. Con ayuda. Mirá, Maga. No sé si me va a salir, ¿eh? Vos podés. Tiro la pelota, la atajo con la espalda y puedo ayudar con las manos. Mirá, ¿eh? ¡No! Me salió muy mal. Hay que practicar. Bueno, mira, mira. ¡Bien! ¡Perfecto! No me voy a enojar, voy a seguir practicando. Cuidado, ¿eh? Con camisa no es fácil. ¡Ah! A ver, Maga. A ver, Maga. A ver, a ver. Ahí va. Ahí va. No, cayó en otro país directamente. Esperá, pará, pará. ¿Sabés quién quiere jugar con nosotros? ¿Quién? El tiburón Kanishka. ¡Ay, que juegue! Está del otro lado con muchas ganas de jugar. Así que vamos bailando. Gracias, Vir, por la clase. Y nosotros nos quedamos practicando. Gracias, muchas gracias. Me quedo practicando. Me va a salir, Vir, te lo prometo. Ahí está. Buenísimo. Ahí va. No, no, no. Un pececito se fue a nadar, andando muy contento por el mar. Pero olvidó el camino que recorrió, vino un tiburón y se lo comió. El tiburón canisca, cacacanisca. Un lindo pulpito se fue a nadar, andando muy contento por el mar. Pero olvidó el camino que recorrió, vino un tiburón y se lo comió. El tiburón canisca, cacacanisca. El tiburón canisca, cacacanisca. El tiburón canisca, cacacanisca. Ah, 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 ah. Una tortuguita se fue a nadar, andando muy contenta por el mar. Pero olvidó el camino que recorrió, vino un tiburón y se lo comió. El tiburón canisca, cacacanisca. El tiburón canisca, cacacanisca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡En serio! ¡En serio! ¡A ver! ¡A verlas! ¡A ver! ¡Sí! ¡Lo reconocí en el acto! ¡Era barba negra! ¡Su aspecto era aterrador! ¡A verlas! ¡A verlas! ¡Los extrañé mucho! ¡La felicidad! ¡La felicidad dice verlos otra vez! ¡Bien! ¿Qué pasa ahí? ¡Lola de Córdoba! ¡Ay! ¡Pero no pasen tan rápido con el dedo! ¡Ahí está! ¡Ya pasé a segundo grado! ¡Ya pasé a segundo grado! ¡Ivy de nuevo! ¡Ivy de nuevo! ¡A aparezco de nuevo! ¡A aparezco de nuevo! ¡Me encanta! ¡Bueno buenísimo! ¡Que nos vayas mandando fotos! ¡Qué bueno! ¡Y ahí está Valen también! ¡Muchos chicos y chicas del año pasado que ya están en segundo! ¡Eh! ¡Que están más grandes! ¡Yo también estoy más grande! ¡Estás más alto es verdad! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Te veía más alto! ¡Yo también te veo más grande! ¡Qué grande que estás Nuria! ¡Bueno! ¡Contramaestre! ¡¿Qué pasó?! ¡Tenemos que prepararnos para zarparme! ¡Voy a subir a nuestro barco! ¡Vamos a subir al barco! ¡Ahí está! ¡El Contramaestre! ¡Ponemos otro nombre! ¡Un nombre bien original! ¡Carlos! ¡Ahí está! ¡El Contramaestre Carlos! ¡Le dicen Charlie! ¡Carlos! ¡Por favor! ¡Vamos a ponernos en marcha! ¡Carlos! ¡Prenda el motor! ¡Sí! ¡Claro! ¡Ahí está! ¡El motor! ¡Sí! ¡El motor! ¡Vamos! ¡Tengo malas noticias! ¿Cuál es la mala noticia? ¡Solo buenas noticias quiero escuchar! ¿Qué pasó? ¡Se lo digo como si fuese buena! ¡Bueno! ¡Está buenísimo! ¡Sí! ¡Que no vamos a poder salir! ¡Pero nos podemos quedar acá! ¡En este lugar tan lindo! ¡Porque nos robaron el motor! ¡No! ¡Sí! ¡¿Cómo que nos robaron el motor?! ¡Somos piratas! ¡Somos piratas! ¡Somos piratas de los ocho mares sin motor! ¡¿Cómo puede ser?! ¿Sabes qué? ¿Qué? ¡¿Quién podrá ayudarnos?! ¡Somos! 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 ¡La maestra Nuria! ¡La puede ayudar! ¡Nuria! ¡Están buscando y no lo van a encontrar el motor! ¡Ah no! ¡No lo vamos a encontrar! ¡No! ¡No robó usted! ¡No! ¡Tiremosla en el mar de las Antillas! ¡No! ¡Así se pincha toda! ¡Ahí está! ¡No! ¡No lo van a encontrar! ¡Porque los barcos de aquella época no se impulsaban con motor! ¡Ah no! ¡No! ¿Cómo hacían? ¡Ya sé! ¡Así! ¡Caminando tampoco! ¡Porque están en el agua! ¡Ah! ¡No! No, no, no. El mar y el viento impulsaban los barcos y los marineros tenían que subir las velas, hacer fuerza para mover el timón, los remos, todo para que pueda avanzar el barco. O sea que se movían en el agua con el viento. Con el viento y bueno, con los remos y con el timón para darle dirección al barco. No había motores. ¿Tengo timón? Eh... ¡Hoy no! ¡Temo que no! ¡Hoy no! ¡Hoy no tenemos timón! ¡No! No, porque van a ir armando este barco. Lo que hay es un timón para ir escuchando. No, van a ir armando este barco a lo largo de la semana con Neri. ¡Claro! Van a ver, van a ver, van a tener timón. ¡Nerina me trae timón! ¡Sí! ¡Lo debe tener Nerina! ¡Sí! Bueno, y les cuento cosas de los barcos, ¿quieren? ¡Claro que sí! ¡Necesitamos información! ¡Exacto! Porque estamos armando un barco y ya empezamos por el motor. Porque los veo ahí jugando en el barco y necesitan vocabulario específico de pirata. Por favor. A ver. Por ejemplo, los barcos, ¿sí? No se dice lado izquierdo o lado derecho del barco. ¿Ah, no? No, se dice... ¿Y se pierden? ¿Cómo hacen? No, no se pierden. Se dice vavor, estribor. ¿Cómo? Vavor. Vavor, izquierda, estribor, derecha. Bien. Entonces, si voy a doblar a la izquierda, digo doblo a vavor. ¿Doblo a vavor? ¡Ah, no, no! Todo estribor. Todo estribor. ¿Eh? Caminás dos cuadras, doblás estribor, metés dos cuadras, a vavor, ahí tenés el mercadillo. Pero contra maestres, eso es para los barcos, ¿no? Era en barco, era en barco. Para la bicicleta, sigo diciendo... Para la bicicleta, no va. Derecha izquierda. Por ejemplo, tierra estribor. Sí. Estribor, estribor. A la derecha. Ahí está. Estribor. Tierra estribor. Núria a vavor. A vavor. Ahí está. Pero no se vea. ¡Tiburones, tiburones en proa! ¡Ah! ¿Dónde es la proa? ¿Dónde está la proa? ¿Dónde está la proa? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Tiburones! La proa es la parte delantera. ¡Ya están acá! Hay que saber. La proa adelante. La proa adelante. ¿Es adelante? Sí, es adelante. Y la popa atrás. Acá. Las pompis. La popa. La popa, la popa. Ah, la popa. La popa. Entonces, estribor a la derecha. Estribor. Vavor a la izquierda. Proa adelante, popa atrás. ¡Excelente! ¡Marineros! ¡Muy bien! ¡Ah, sí! ¡Hay un marinero muy experimentado! Muy bien. ¿Escucharon ustedes? ¿Eh? Que ya los veo muy duchos en el barco. ¿Escucharon la expresión todo marcha viento en popa? Ajá. Es verdad. ¿Qué quiere decir todo marcha viento en popa? Todo el viento viene de atrás. De atrás. ¡Ah! ¡Popa! Nosotros la usamos para decir todo va de 10. Viento a favor. Todo va bárbaro. Porque cuando viene el viento de atrás, el barco va más rápido. Perfecto. Nuria, Nuria. ¿Qué? La gente de la nave espacial de la producción quiere mostrar una imagen que ellos también quieren mostrarnos. ¿Qué quieren mostrar? La vemos. Ahí está. Un barco pirata. ¡Ah! Nos muestran. Ahí está. Ellos tienen remos. Nosotros no. Bueno, pero ya van a conseguir. Tienen velas y tienen remos y el capitán está parado en la proa. En la proa. Estoy bien. Ahí está mirando. Perfecto. Ellos querían participar también. ¡Ah! Está muy bien. Perfecto. Perfecto. Bueno. ¿Quién qué? Bueno, vamos. Ahora que tenemos vocabulario, vamos a jugar. Vamos a usarlo. Sí. A ver, estamos en la nave de la capitana Magalí. Estoy... Mirá. Sí. ¡Popa! ¡Proa! ¡Popa! Sí. ¡Proa! ¡Por favor! ¡Pase por así! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Buah! ¡Contramaestre! Bueno, bueno. Yo soy el contramaestre. ¿Qué hago? ¡Contramaestre! ¡Vamos a salir! ¡Todos a vavor! ¡Todos a vavor! ¡Todos a vavor! ¡Sí! ¡Todos a vavor! ¡Todos a vavor! ¡A la izquierda es! ¡Ah! No aprendí nada. ¡No! ¡Vavor a la izquierda! ¡Todos a vavor! ¡Por vavor! ¡Por vavor! ¡Por vavor! ¡No confundan! ¡No confundan! ¡No confundan! ¡No confundan los chicos! ¡Qué educado el contramaestre! ¡Qué educado los piratas! ¡Pedían por vavor! ¡Tenemos viento en popa para seguir avanzando sobre el conocimiento de los barcos! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Ahí viene el barco! ¡Cómo se sacude la proa! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Genial! Mirá, doblamos todo bien... ¿Cómo era? ¡Ah, sí! ¿Cómo era para la derecha? ¡Estribor! 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 ¡Ahí está! ¡Se complicó! ¡Por vavor! ¡Por vavor! ¡Vamos a armar el glosario! ¡No desarme el barco, por favor! ¡No lo desarme! ¡Ahí está! Bueno, entonces aprendimos de estas palabras. El año pasado, ¿se acuerdan que también guardábamos estas palabritas que íbamos aprendiendo? ¡Sí! Para tenerlas disponibles. Y nosotros hoy las podemos guardar en un cofre pirata, ¿no? ¡Ja! Las palabras que aprendimos hoy. ¡Cofre pirata en popa! ¡Bien! Entonces vamos a guardar. Voy a ir corriendo hasta allá por cada palabra. ¡Perfecto! ¡Venga nadando, nadando! ¿Quiere correr, quiere nadar? No, venga por el mar de las Antillas. ¡Ah! ¡Ay! Bueno, hablamos del timón. ¡Timón! Que no tengo, que me lo trae mañana. ¡Timón! Bueno, algo que nos falta, timón. Yo lo voy a buscar. ¡Ah! 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 ¡Timón! ¡Dijimos esta palabra! ¡Estribor! ¿Qué era qué? Eh... ¡Hacia la derecha! ¡Ahí va! ¡Ahí está! También dijimos... ¡Vavor! ¡Vavor! ¡Por la izquierda! ¡Por la izquierda! ¿Me lo da, por favor? ¿Cómo no? ¡Por favor! ¡Ahí va! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Viene por estribor! ¡Guarda cuando sea! Bueno, tenemos la palabra barco, claro. ¡Ah, claro! ¡Sí! Tenemos la palabra barco. Acá. ¡Muy bien! ¡De re barco! ¡Ah! ¡Perfecto! Y del barco, lo que nos falta también es los remos. ¡Remos! Anota para conseguir. Tomá, guardá para conseguir. ¡Remos! ¡Nerina, si nos estás mirando! ¡Remos y Timón! ¡Remos! Ahí Nerina está anotando todo. ¡Ya! ¡Me voy remando! ¡Ahí está! Y tenemos... ¡Popa! ¿Cuál era la popa? ¡Acá! ¡Te espero en la popa! ¡Ahí está! ¡La popa! Y tenemos... ¡La proa! ¡Ah! ¡Proa! ¡A la proa! No, pero la popa era atrás. ¡Ah! Pero está al revés el barco, claro. ¡Ah! ¡Ah! ¡Proa! ¡Proa! No importa para dónde está el barco. La proa siempre está adelante. ¡Entonces me equivoqué! ¡Ahí está! Ya voy a aprender, contramaestre. ¡Bien! Guardamos ahí, pero tengo algo más para contarles de los barcos. ¿Puedo? Tengo... En este librito de piratas, me cuenta que había diferentes tipos de barcos. ¿En serio? Claro, no eran todos los barcos iguales. ¿En nuestro barco qué sería? Y ahora vamos a ver... Te cuento los barcos que había y vamos a ver cuál era este barco. ¡Perfecto! Bueno. Bueno. Teníamos, por ejemplo, unos barcos que se llamaban Bergantín. ¿Bergantín? Sí. Bergantín. Era un velero con dos mástiles y velas cuadradas. ¿Velero? A ver si lo descubren ahí en la imagen. Dos mástiles. A ver si los chicos y las chicas... Ese, ese, el que está a favor. ¿Ya lo viste? A favor. A favor mío. Los chicos y las chicas ahí nos pueden enseñar cuál era el Bergantín. ¿Cuál era el Bergantín? Era de... Dos mástiles y velas cuadradas ese. Después estaba la Galera. La Galera. La Galera. La Galera era un barco de guerra. ¿Ah, no era un sombrero? Eh, no. Bueno. Más tarde, después se dice un sombrero. Claro, en el mundo de los barcos, la Galera es un barco. Ajá. Y era un barco de guerra. ¿Sí? Bien. Sí, y dice acá. Era un barco de guerra equipado con velas y remos. A ver, ¿cuál es? Los chicos y las chicas pueden señalar y nos pueden mandar las fotos de que están señalando la Galera. Una pista para señalar es que este barco dice que tenía remos. Es fácil porque tiene remos. Tiene remos. Claro. Están de vapor un poquito más abajo. Un poquito más a popa. Y también hay otro barco. Sí. Que era la Balandra. La Balandra. Que era un pequeño navío muy rápido. Está bueno que sea rápido. Balandra, rápido. Y solo tenía un mástil. Ah. Ah. ¿Qué es que pasó? ¿Por ahí? Es parecido a nuestro barco la Balandra. Ahí está la Balandra. Bueno, entonces nuestro barco, ¿qué vendría a ser? Y yo diría, contramaestre, que tenemos una Balandra. Una Balandra. La Balandra Malandra. O le ponemos otro nombre. Yo le pediría ayuda a los chicos y las chicas de primer grado que nos ayuden a ponerle un nombre a nuestra Balandra. Perfecto. Entonces los chicos y las chicas nos pueden mandar el nombre de nuestra Balandra. Sí. También ponen arroba canalpacapaca, arroba seguimos educando en la historia de Instagram. Y así como llegaron esas fotos nos llegan un montón más. Con los nombres del barco. Buenísimo. ¿Vos sabés que ya nos tenemos que ir? No. No te lo puedo creer. Sí, porque ya viene segundo y tercero. ¡Ay, buenísimo! Pero antes paraba un poco. Ah, me asusté, me asusté. No hablo con vos. Hablo con el que me hablo por acá. Ah, ok. Muy bien, muy bien. Hay que repasar. Lo que decimos el repasingui. El repasingui de hoy. Hoy nos preguntamos. Sí. ¿Para qué? ¿Y por dónde viajaban los piratas, no? Nos preguntamos. Esa fue nuestra primera pregunta. Sobre los piratas. Y aprendimos entonces que cuando hubo más cantidad de piratas fue en el siglo XVI. Claro. Dijimos que fue hace como 500 años. Dijimos que los piratas eran bandidos que asaltaban barcos con cargamentos valiosos por el mar. Por el mar, claro que sí. Por el mar de las Antillas. También por el mar de las Antillas. Y dijimos que en esa época circulaban barcos, había mucho tráfico de barcos entre América y Europa porque de las colonias se llevaban oro, plata, alimentos, especias y traían de Europa mercancías que se producían allá y eran asaltados por los piratas. Ajá. Y después hablamos de las partes de los barcos. Ahí está. Que eran, a ver si ustedes se acuerdan. Por favor, hacia la izquierda. Bien. A estribor, hacia la derecha. Por la popa, hacia atrás. A la proa, hacia adelante. Muy bien. Viento en popa para las partes de los barcos. Perfecto. Y también nombramos algunos tipos de barcos que había en ese momento, como la galera, la balandra y el bergantín. Perfecto. Y nos dimos cuenta que nuestro barco es una balandra que todavía no tiene nombre. Claro. Así que los chicos y las chicas nos pueden mandar fotos, pero ahora nosotros nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Pero antes, hacemos un ritual también de primer grado, que es gritar bien fuerte, aguante primer grado. Me gusta ese ritual. Y los queremos escuchar en casa también, gritando bien fuerte. ¿Están preparados? Más o menos. Contamos hasta tres y gritamos, aguante primer grado. Perfecto. Y después nos vamos con nariz de lata, barba negra. Ahí está. Perfecto. A la una, a las dos y a las tres. ¡Aguante primer grado! Nos vemos mañana y se quedan con Agus y con Mau. Ah no, con Mau. Sí. Segundo y tercero. Ja, 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 ja. Entre en rampas llenas, monstruos y vikingos, que nunca descansan. Y aún los topingos. Buscando tesoros, van surgando el mar. No atreven al peligro ni a la tempestad. Ellos sueñan con un gran tesoro. Que su capitán prometió a todos. Puede que la historia sea cierta. Y exista un tesoro al final de cuentas. Vamos con nariz de lata en la verdad. ¡Hey! El capitán nariz de lata. Hoy presentamos, barba negra. ¿Estoy apuesto? ¿Parezco un galán de cine? No exactamente. Tu aspecto da un poco de... miedo. Un momento, un momento. Parece un recio capitán pirata. Es aterrador. Aunque es verdad que tal vez sería un buen capitán. ¡Ah! Así que parezco un capitán, ¿eh? Si yo fuera el capitán, habría muchas aventuras y fabulosos tesoros. ¡Tesoros y aventuras! Aunque nuestro capitán es muy valiente. Sería un capitán justo. Y repartiría el botín. Un poco para ti. Un poco para ti. Y un poco más para mí. Ya que sería el capitán. Quieren reemplazarme por un pi... ...gata con una peluca ridícula. ¡Ah! Tengo que hacer algo para evitar el motín. ¡Tu aspecto es escalofriante! ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Ah! Así que eso les da miedo. ¡Ja, ja, ja! 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 Ahora les contaré... ¡Una historia de miedo, capitán! ¡Ah! 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 ¿Podrá el capitán Nariz de Lata contar una historia lo suficientemente buena para seguir siendo el capitán? ¿O sus piratas buscaran otro capitán con más suerte para encontrar tesoros? ¿Eh? Cuando aún era un joven aprendiz de pirata. El barco en el que navegaba hizo una escala en una desolada isla misteriosa. ¿Isla misteriosa? ¿Qué tenía de misteriosa, capitán? Eh... Bueno, era misteriosa por... ¡Porque había mucho humo! Eso. Y apenas se podía ver. ¡Un momento! ¡Un momento! ¿Acaso era la isla de la piraña ahumada? Eh... Sí. Esa misma. La isla de la piraña ahumada. ¡Qué raro! Creí que había dicho que jamás había estado en la isla de la piraña ahumada. ¡Claro que estuve! ¡Pero es un lugar que da tanto, 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 tanto miedo que mejor no recordarlo! ¡Socorro, capitán! ¡Socorro! ¡Tengo miedo, capitán! ¡Socorro! ¡Aaah, aah! ¡Aaah! 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 Déjenme seguir, por favor. Continúe, capitán. Continúe. Al bajar del barco, no se veía nada por el humo. Creí estar solo. Hasta que de repente... ¿De repente, qué, capitán? ¡Una sombra enorme apareció en el muelle! La sombra comenzó a reírse muy fuerte. ¡Así! Lo reconocí en el acto. Era Barba Negra. Su aspecto era aterrador. Barba Negra impresionaba porque era muy, 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 muy alto. Medía más de dos metros. Siga, Capitán. Siga. ¿Y qué pasó cuando se encontraron? ¿Qué pasó? Al principio tuve miedo, pero Barba Negra solo quería saber si podía llevarlo en mi bote al puerto de la Isla de los Fantasmas. ¿Isla de los Fantasmas? ¡Qué locura, Capitán! ¿Quería también asustar a los Fantasmas? Los Fantasmas eran sus amigos. Nada de eso. Barba Negra quería visitar la Isla de los Fantasmas donde se encuentra la gran tienda de la moda pirata. Y quería comprar sombreros, mechas de cañón y un peine. Claro. Barba Negra era muy coqueto. Sí. Tenía un peinado con un aparatoso tricornio con plumas y una poblada Barba Negra con trenzas y mechas de cañón que le colgaban como adornos navideños. ¡Ah! Con ese aspecto seguro que nadie se metía con él. Exacto. Fue el verdadero inventor del estilo pirata. Capitán, ¿nosotros tenemos estilo pirata? Eh, sí, sí, claro. A pesar de su aspecto aterrador, Barba Negra resultó ser un pirata amistoso. Y además, nos enseñó mucho sobre el estilo pirata. ¡Qué sensacional historia, Capitán! ¡Ah! ¡Qué susto! Así me gusta. Quiero que me tengan mucho miedo. ¡Tanto como a Barba Negra! ¡Ah! ¡Ridícula peluca! ¡Ridícula! ¡A usar las velas! ¡A buscar una peluquería para piratas! ¡Eh! ¡Nuestro capitán es el mejor! ¡Viva el Capitán Nariz de Lata! ¡Viva! Y así fue como el Capitán Nariz de Lata conoció al temible Barba Negra, que con sus ojos penetrantes te desintegra. Y te aseguro que da miedo, pero también te alegra. ¡Viva el Capitán Nariz de Lata!